El célebre YouTube mexicano Luisito Comunica ha desvelado recientemente las razones por las cuales no participó en el último video de MRVest. Durante su intervención en el podcast, La Cotorriza, Luisito no se mordió la lengua al expresar su opinión sobre la dinámica de este tipo de eventos allí desempeñados, que a su parecer pueden resultar una inversión de tiempo en vano. El mencionado video, en el que MRVest reunió a 100 creadores de contenido de todo el mundo, generó una enorme expectación y satisfacción entre los fanáticos debido a la participación de figuras destacadas como Ibai, Rubius y Neil Ojeda. Sin embargo, la ausencia de Luisito Comunica no pasó desapercibida, lo que motivó a muchos de sus seguidores a cuestionar la razón detrás de ello, sugiriendo incluso que no había sido invitado por el famoso YouTube estadounidense. Ante estas especulaciones, Luisito decidió aclarar la situación y compartir su punto de vista. Empezó por comparar este tipo de grabaciones con los antiguos YouTube Rewind, recordando que aunque pueda parecer un gran honor y un homenaje, en realidad significa regalar dos días de trabajo sin obtener un beneficio económico a cambio. Según sus palabras, estas grabaciones suelen ser una verdadera lucha por captar la atención de las cámaras, donde cada creador busca desesperadamente aumentar su tiempo de pantalla. Además, Luisito también aprovechó para abordar el papel de los youtubers hispanos en el mencionado video, criticando la mínima exposición que tuvieron en comparación con los creadores anglosajones. Haciendo referencia a los breves segundos de aparición de los creadores en habla hispana, como Rubius, mencionó, nuestros panas hispanos apenas salieron 3 segundos. Creo que alguien hizo un video y Rubius salía 7 segundos. Incluso compartió su sorpresa cuando señaló que a Rubius le pusieron el nombre de su canal secundario en lugar del principal en su chaqueta, lo que dio lugar a una reacción de incredulidad por parte del mexicano. Concluyendo su explicación, Luisito Comunica se mostró firme en su decisión de no viajar a otro país para ser relegado a un papel secundario en un video, afirmando, no voy a ir a otro país para que me esté ninguneando. Para él, invertir tiempo y recursos en algo que no genera un retorno significativo no tiene sentido, por lo que ha preferido mantener su enfoque donde realmente obtiene resultados, su propia producción de contenido y su pasión por viajar y documentar sus experiencias en los países que visita. En resumen, Luisito Comunica ha dejado claro que su ausencia en el video de MR Best se debe a su desacuerdo con la dinámica y la poca representatividad de los creadores hispanos, optando por priorizar su propio trabajo y evitar invertir tiempo en proyectos en los que no se siente valorado.